... Transmitiendo desde Rosario, capital nacional del asado felino, La Conjura TV, con ustedes, los conductores. Carlos Saúl Menem, Leopoldo Moró, Néstor Kirchner, Adolfo Rodríguez Sá, Ricardo López Murphy, Eduardo Dualde, Patricia Walsh, Daniel Scioli, Elisa Carrió, Alfredo Bravo y Rubén Giustiniani. Así comienza La Conjura TV. El paraíso es un lugar, el paraíso es un lugar. Bueno, aquí estamos con el empresario Emilio Botti. ¿Qué viene a hacer aquí a la Argentina, Emilio Botti? Bueno, vinimos principalmente a cerrar algunos negocios y nuestra principal función de nuestra empresa es comprar indigentes, gente pobre. ¿Y para qué quieren los pobres? Porque allí en España tenemos un nivel tan colosal que ya no tenemos mendigos. Y cuando salimos de las iglesias los domingos, las mujeres bien vestidas y todo perfecto, nos encontramos que no tenemos para darnos una limosna. Y los ricos nos sentimos mal, queremos dar una limosna a alguien. Yo necesito de tu amor, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Yo necesito de tu amor, después me voy. ¿A dónde voy? Yo necesito de tu amor. ¿Por qué elegí Argentina? Hemos elegido Argentina porque aquí hemos cerrado muchos negocios beneficiosos para nosotros. Nos hemos hecho ricos allí gracias a Argentina y por lo tanto queríamos tener un producto de calidad. Argentinos, pidiéndonos. ¿Y por qué no elegíos actores? Y tuvimos algunos problemas. Elegimos actores pakistaní, por ejemplo, pero no nos gustó porque no nos decían gracias en árabe. Era una cosa muy insolente para nuestra gente de bien. Y por eso decidimos venir a Argentina. ¿Qué pasó? Disculpe, jefe. ¿Al final le vamos a hacer los agujeros al container? Ah, eso no lo había pensado. Eso tenemos que pensar. Voy a caer en Madrid y por casualidad... Se debe garantizar que quienes hayan robado el dinero de la gente y quienes no hayan controlado a los que robaban, vayan presos. Desacartonate un poco, cabezón, ¿querés? Pega una seca y hacernos sentir seguros. Para la seguridad de mi país, yo prefiero los cinturones, cinturones ecológicos y cinturones de todo tipo. Y además, quiero un ejército de chiguitas que persigan a la gente por la calle y además la sepan guardar y preservar en la memoria de nuestros ancestros, como el carbono 14, por ejemplo. Y por ejemplo, se me ocurre nueva tecnología que nos despiden inteligentemente. ¡Vamos! 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 Chechu, estos son los que yo contraté para que nos filmaran garchando Sí, Carlos, no me olvido de cómo se superentretuvieron tus carabineros hasta que se te hizo la bandera Durante toda la manifestación hubo un policía de civil filmando que es una persona que normalmente suele estar en manifestaciones ¡Hijo de puta que está filmando! ¡Hijo de puta que está filmando! ¡Hijo de puta que está loco que lo vamos a matar! ¡Dejando a suelo por la calle, hijo de puta! Y estuvo filmando todo el tiempo en distintos grupos Y él se fue a refugiar con los policías ya uniformados que por supuesto lo custodiaban ¡Sáquenlo que está provocando! ¡Sáquenlo que está provocando! ¡A la policía no! Y bueno, se tuvo que ir, lo llevaron en un patrullero de la misma policía Muchas veces ministros de gobierno desde la época que estaba Rosúa decían que la policía no tenía permitido filmar ¡No, no, no! Nosotros lo hemos visto muchísimas veces no solamente que filman, sacan fotografías e inclusive hasta con los uniformes En los cortes de la avenida Boulevard Oroño ha habido infinidad de veces policías uniformados filmando, sacando fotos. O sea que, bueno, en todo caso habría que preguntarle al Ministro de Gobierno si es que no existe esa orden porque se permiten estas cosas. Gracias por ver el video. 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 No, Alfredo. No, Alfredo. Gracias por ver el video. 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 We Después de casi dos meses de luchar solo por eso y de ir solo contra Regunachi, a partir de la elaboración colectiva de la Comisión de Acción Gremial con la Comisión de Lucha del Tigre, se plantea una salida laboral para los compañeros. Permite que las góndolas de este establecimiento se llenen con productos de la región que en el 75% de los supermercados de Rosario no están presentes y también permite que se abastezca las góndolas del mismo con productos de origen cooperativo o de origen comunitario, brindando a su vez de una manera indirecta una posibilidad de generación de puestos de trabajo. De esta manera, el proyecto que proponen los trabajadores contempla la reactivación de 100 puestos de trabajo y busca crear un espacio de comercialización de productos regionales, cooperativos y artesanales, incluida la producción de otras empresas recuperadas por los trabajadores. Que no queremos ser desocupados por ser desocupados, tampoco queremos planito a trabajar en jefe de familia que si bien te podés comer una semana y después 30 días tiene el mes. Y queremos trabajo productivo, llevar la comida a nuestro hogar ganado para nosotros. Los concejales te lo proponen a eso, al plan trabajar. Y nosotros fuimos y les dijimos, nosotros hace un año que estamos luchando por esto para tener trabajo digno y limosna no queremos. Cuando nos mandaban a hablar con la provincia, nos mandaban uno de cuarta que lo único que le ofrecía era un carrito para vender choripán. Las instalaciones de este supermercado podrían estar funcionando de una manera a pleno, solamente con una inversión de dinero que es mucho menor de lo que se gasta en subsidios de desempleo. Si bien el Estado argentino admite que el proyecto es económicamente viable, la jueza Lotti publica el rechazo al proyecto y dispone el remate del edificio. Máquinas y herramientas. ¿Por qué? Porque los síndicos son los únicos que se van a llevar lo poco que se puede recaudar de esto. Son 50 millones de dólares, los síndicos llevan un millón de medio cada uno. ¿Qué te parece si no lo van a querer sacar? Son 50 millones de dólares, los síndicos llevan un millón 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 de dólares, los síndicos, los síndicos llevan un millón de dólares, los síndicos, los síndicos, los síndicos, los sínd El ambiente del saqueo contra los trabajadores es también ahora cómplice de agarrar y decir que los trabajadores no pueden tener un supermercado comunitario para seguir trabajando. Esto vendría a ser una trinchera de lucha. Otros luchan con las armas. Nosotros luchamos con la idea y con la formación del comunitario. Pucha, me está gustando, muchachos, esto del tigre. Che, ¿no les andaría sobrando alguna gondolita, algo para un emprendimiento productivo que tengo? ¿No tendrían? ¿Puede ser? Que bueno, que bueno, que bueno. ¡Qué lindo está quedando! ¡Muy bien! Pará, patrón y la cajeta, ¿qué crees tu hermano? ¿Qué crees? Ah, me traje un poquito de agua, ¿qué crees? Siempre el mismo, pelotudo. ¿Qué me hablo? No sé qué tomar. No te quiero invitar a comer, ¿qué crees? ¡Va a comer! Tengo mujer para que me cocine, ¿qué crees? Bueno, che, que soy tu patrón. ¡Patrón! ¡Patrón! ¡Chupagra fija! ¿De qué crees? Bueno, no, no te quiero molestar. Vos no pensás a terminar el laburo. ¡No terminás cuando se me cambian las pelotas! Voy a terminar, pelotudo, dale. ¿Pensás cobrarlo por el delastado? ¡Como siempre, papá! ¡Como siempre! ¿Qué crees, boludo? ¿Dónde crees que estamos, boludo? ¡Siempre se ponen con el tope que el laburador y yo! Bueno, está bien, está bien. Bueno, ¿me hacen? ¿Qué? ¿Necesitas algo? Algo, 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 algo. ¿Qué sabés que necesitas? ¿Sabés que me tomo un vinito todo el día a la hora de la tarde, pelotudo? Vení siempre preguntar a mi mamá, ¿eh? Trate un vino. Tinto Gin, eh. Es un Muga. Bueno, bueno. No, te quedas de vuelta. ¡Hit! 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 ¿Qué será de mí? ¡Shh! ¡Eh! ¡Libérate, patroni! El día que el triunfo alcancemos, ni estamos ni abriendo sabrá. El que puso changos, tendrá changos. Las distintas experiencias de toma de empresas y puestas a producir por sus trabajadores, ponen al descubierto el conflicto entre dos derechos constitucionales. El derecho a la propiedad privada y el derecho al trabajo y a una vida digna. Los gobiernos garantizan el derecho a la propiedad privada de los grandes empresarios nacionales e internacionales. Pero consideran injustificado tomar medidas para redistribuir la riqueza. Nadie lo puede decir que no, nadie argumentó nada negativo porque no puede, aparte que no le da las caras. Porque si bien te palmean la espalda de ese trato muy bueno, nadie toma decisión. Que te tiran para la nación, la nación te tira de la provincia, la provincia te tira de la municipalidad. O sea, una cosa es, creo que ha quedado más claro que nunca cómo actúan los empresarios, cómo actúa la justicia, cómo actúan las autoridades gubernamentales. Ellos lo único que generaron es vaciamiento, desocupación, marginalidad social, sufrimiento, hambre, eso es lo que ellos proponen. Y por el otro lado, bien contrapuestos, los trabajadores organizados generaron solidaridad, cultura, unos lazos muy superiores. Digamos que acá se pusieron en prueba dos cosas, su moral y la nuestra, son dos morales distintas. Argentina se caracteriza por tener los cuatro climas, por los gauchos, por la invención del avirome, el dulce de leche o la picana eléctrica. Pero también es caracterizada como la mejor alumna del Fondo Monetario Internacional. Produce siete veces la cantidad de alimentos que podría consumir su población. Sin embargo, parte de la población come, otra come menos y hay otra parte que prácticamente no come. La suma de estas dos últimas partes es mucha gente, por lo menos 22 millones, según el Gobierno Nacional. Desde finales de los 90 comenzó un proceso que también podría pensarse como característico. Grupos de trabajadores, acostumbrados a años de relación de dependencia, ante la quiebra generalmente fraudulenta de la empresa que los empleaba, deciden tomarla y ponerla a producir. 170 empresas y fábricas se tomaron en los últimos años. Estas recuperaron alrededor de 13.000 puestos de trabajo. Mientras ellos, los que nos gobiernan, no encuentran solución, nosotros tenemos que dar el ejemplo de encontrarle la solución y formar este mercado comunitario. Entonces, yo pienso que estar aquí luchando es ser una persona digna, como son dignos mis compañeros que luchan. Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Ya abrieron? ¡Oh! Yo ya estaba llegando. Me faltan un par de días nomás y ya se los habilito. Muchachos, yo les estoy gestionando todo. No sé por qué se empeñan en no hacernos casos. Pero bueno, ya que está abierto, deme un kilo de algo, lo que sea, lo que guste. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos a caminar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!